Vuelta a los entrenamientos del HLA después de la dura derrota en Coruña. Calán tiene claro por qué se produjo un resultado tan adverso. Bueno, a ver, nunca es fácil perder un partido así. Y más cuando teníamos como premisa ir a ganar fuera de casa, porque desde la primera jornada de los Juegos Fuera de Casa no lo hacemos. Pero bueno, hay que olvidarlo lo antes posible y pensar en el siguiente fin de semana que es un partido bastante importante entre los líderes. Pues yo creo que hicimos una buena primera parte, pero en la segunda parte sobre todo concentración. Salimos, no sé, un poco a verlas venir y nos castigaron. Ahora toca medirse al líder Valladolid, que llega con buena dinámica a este partido después de haber ganado a Palencia el pasado domingo para reafirmar esta posición. Sí, es uno de los mejores equipos de la liga, están jugando muy bien y como tú dices vienen de ganar en teoría los favoritos. Pero bueno, sin miedo y con ganas de afrontar el partido. Aquí en el Pedro Ferrandi es muy difícil ganar y a ver qué tal. La clave estará en no desconectar en ningún momento, algo que en el Pedro Ferrandi es posible gracias al aliento de la afición lucentina. Sobre todo no tener desconexiones como las que estamos teniendo últimamente porque los equipos en esta liga ya castigan mucho las desconexiones y a partir de ahí pues ir poco a poco y estar siempre en partida. Obviamente, obviamente aquí con el apoyo de la afición es mucho más fácil todo pero bueno, también tenemos que conseguir hacer eso fuera de casa que es lo que nos está faltando y nos está costando últimamente. Tras dos derrotas consecutivas, los de Rivero buscarán la sexta victoria en casa. Solo una de las cinco anteriores ha llegado a domicilio.